El municipio de San Pedro informó que investigará a los elementos de la Fuerza Civil que participaron en una detención el pasado fin de semana en la colonia San Pedro 400. Fue el secretario de Seguridad, Gerardo Escamilla Vargas, quien solicitó iniciar una investigación tras los hechos que dejó como saldo cuatro personas lesionadas, entre ellas un policía, además de cuatro hombres detenidos quienes también reportaron agresiones. Según el municipio de San Petrino, dicha investigación tiene como objetivo corroborar ambos documentos y tener un conocimiento más amplio de cómo se dio el suceso y así brindar una atención de calidad a sus ciudadanos a través de la Ley de los Derechos Humanos.